verdad directo para para mantener la presión guau guau mira esos loops muy buenas gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball fighter hoy tenemos un garlic breed contra un jugador misterioso impostor quién será este señor yo no lo sé vale lo estoy diciendo totalmente en serio así que bueno pero llevo el equipo muy guapo es amas y vegeto guapo ya me entendéis garlic con su mente en ese goku blue ya sabéis baby guau mira esos combitos mira esos combitos con sparking muy fresco ok lo mete en blog toma le enseña los dedos y tiene barras de sobra tiene barras de sobra amigos ese ese zamas no se ha podido no se ha podido lucir mucho una lástima bueno 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 garlic breed haciendo los combos y un poco enfadado eh un poco enfadado no sé no sé este guau te noto agresivo garlic te noto agresivo vale en impostor no quiere no quiere el sparking no le gusta el sparking que le vamos a hacer ha podido salvar el personaje y no ha querido hoy 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 el otro también se ha enfadado vale ahí lo tenemos que mirar un poquito el clashe o pero es el vegeto lo siento alería muy bien hecho siete barras no va a matar pero y más bueno pero te no 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 mata lo va a meter en la situación mágica la situación mágica amigos ok ok no adivinaste lo siento voy a darle un poquito más de audio gente con vuestro permiso ahí está chicos continuamos vamos allá cuidado que es un vegeto con sparking no hay nivel 3 vaya con el 5m vaya con el 5m y no hablo del de vegeto estoy hablando de lo que está intentando hacer el señor el señor garlic está vivo si se levanta otra vez con el 5m está enfadado gente está enfadado ok siete barras cuidado a ver es un vegeto con sparking contra un super baby con siete barras sin sparking y es un baby contra vegeto vale no 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 donde está donde se murió ahí lo tenemos creo gente que alguien no está feliz hay alguien que no está contento bueno chicos continuamos por supuesto impostor 1 garlic bread 0 por ahora no se esperaba y no se esperaba y no se esperaba y un jugador así no sé por qué ha perdido la paciencia tan rápido el garlic no lo sé pero bueno están dejando la intro ahora no ya me extrañaba a mí es que garlis estaba encendiendo el cigarro y no 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 daba tiempo uy 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 ese zama es lo que quería hacer lo que quería hacer vale buen cross bien visto por parte de impostor hola la vale vale ok querías escapar 2 vale no más bueno para eso de que no mata está escalando qué no es el bilge abajo tremendo muy bien optimizado por parte de impostor súper súper bien optimizado optimizado ahí lo tenemos súper dap directo el 2 h te lo devuelvo happy birthday mi madre mi madre no pasa nada se escapa ha tenido suerte ahí la verdad ha tenido suerte señor garlic guau mira esto mira eso mira ese bebé bajo un poquito de combos combos frescos lo mete en la esquina dragon rush ok a usted de uu ha sido engañado vale muy bonito grab por aquí ahí estamos y la revenge death ball revenge y death ball por un momento pensé que no mataba pero la la revenge death ball quita bastante es un súper de level 3 que está está muy bien toma 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 un poquito de esto mira 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 es otra sabes esta vez esos combos ok tiene el mix de level 3 con con krillin cuando está alto donde estoy uy era un dash oh wow hay que pena se le escapó no pasa nada 5m de krillin está para utilizarlo está para darle bueno vegeto cuatro barras parking disponible vamos a ver el azulito lo que hace muy alto muy alto ahí lo tenemos esto tiene muy buena pinta para para pan de ajo es parqueando un un lo intenta se le ha escapado una lástima lo va a meter en la situación mágica abajo venga a bailar y y he adivinado lo siento adiviné 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 y Chicos, garlic bread igualando el marcador 1 a 1. Vamos allá. Espectacular show, ¿eh? Espectacular. No lo imaginabais, ¿eh? Ah, este tío, el impostor ese, ese es un random. Sí, pues mira, mira el random. Ahí lo tenemos. Ok. Le está plantando cara al mejor Krillin del mundo. Le vuela un poquito. ¡Wow! Vale, bien tocado por parte de garlic. Reflet. ¡Oh! ¿What? Bueno. Bueno. He adivinado también. Vale. ¿Quiere guardar al Zamas? Parece ser. ¡Toma! Vaya. Vaya. Saca al baby. Baby contra Bill. Lo mete en block. Ahí estamos. El reflet. 2M. Cuidadito. Las bolas. ¡Toma! Ahí tienes. Mira, 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 mira. Mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira estos loops en mi screen. Brutal. Brutal. Ahí estamos. Super da directo. Lo deja en la esquina. Vamos a ver ese Zamas. ¿Qué es lo que tiene preparado? ¿Qué es lo que tiene preparado? Buena. Lo ha pillado muy bien. Ok. ¡Woo! Mix. No, 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 no. No te lo permito. Espera. Espera que te repito lo de antes. Te voy a repetir lo de antes. Guau. Ahí lo tenemos. Yo creo que Impostor lo está pasando mal, ¿eh? Lo está pasando bastante mal contra ese Super Baby. ¿Se murió? Ahí estamos. Una barra. Cambiando al Goku. Una barra era suficiente, pero bueno. Quiere el Goku Blue. Quiere recuperar esa vida azul. La hay bastante vida azul. Impostor con el Baby. Va a decir Impostor con el Build. Guau. Conecta muy bien. ¿Puede matar? No. No es suficiente. No tiene recursos. No, 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 no. No lo intentes. No matas. Vale. Le planta la bola. El jumping. Esparqueando. Superdad directo para mantener la presión. Guau. Guau. Mira esos loops. ¿Vale? Los loops de Garlic con el Goku Blue en midscreen. Muy calientes. Bueno, se le complica, gente. Se le está complicando a Impostor, pero... Ay, ¿qué? ¡Mi madre! Bueno, se va a morir antes, ¿eh? Se muere antes el Blue. Sí, 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 sí. Se muere antes. Aunque aún así el Baby ha perdido un buen troncho de vida. Ojo, ¿eh? Mucha barra para Garlic. ¡Uh! Mira esto. Mucha barra para Garlic, pero... Pero Impostor con Sparking, ¿eh? Vegetto con Sparking. Vale, Sparking. Ahí estamos. Ok. Despacito. Despacito. Vaya. Te morí. Bueno. Siete barras. Siete barras. Un Krillin full vida contra un Vegetto. Toma. Vaya mix. ¡Ah! Quiere llamar al dragón. Quiere llamar al dragón, pero creo que le faltaba una bola. Le faltaba una bola. Le faltaba una bola. Le falta una bola. Ojo, eh. Quiere llamar al dragón, gente. Quiere llamar al dragón. Tiene que tener cuidado. Mira ese combo. Impostor. Eso es bueno, ¿eh? Muy bueno. Cuidadito con el dragón. Ahí open. Ven, se lo lleva, gente. Es un Vegetto con Sparking. Era muy, muy, muy complicado. Era muy difícil. Y vamos a dar el win, por supuesto. A pesar de que ha estado igualado. Vaya. Vaya. Pues, chicos. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Ha sido un vídeo espectacular, diría yo. Y como siempre, nos vemos muy pronto. Cuidaos. Chau. Chau.